Hola a todos, soy CapturedLeak27 y hoy traemos una nueva noticia de Jackknight Inc. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un nuevo pranking que acaba de ser anunciado. ¿Captured, vas a hacer un vídeo para cada pranking que vayan anunciando? Pues hombre, me gustaría hacer un vídeo sobre todos en general, pero... Yo que sé, si los van anunciando de uno en uno, pues nada, no sé cuándo dejarán de sacar más monstruos. Así que pues nada, ellos los anuncian de uno en uno, yo hago vídeos muy cortitos de uno en uno. Vale, el monstruo se llama... ¿Cómo se pronuncia esto? O sea, el wow, aparte de World of Warcraft, se pronunciaría wow, wow. En fin, no sé, como cuando apruebas un examen que sabías que ibas a suspender, pues eso, wow, en fin, como sea. El monstruo en cuestión es este chico. ¿Qué carajo es esto? Parece Cerbero, solo que con dos cabezas y se enfrenta al perro que salía en la serie de Tommy Jerry. No tengo ni idea, pero... pero es gracioso, la verdad, me parecen muy, muy bonitos, sí, sí. Bueno, vamos a hablar sobre las características de esta suculenta carta. En primer lugar, como todos estáis viendo, es un monstruo Link de efecto, tipo piro, atributo fogo y Link 2. Su ataque es 2000, para variar, ¿sabes? Se necesita para invocarlo dos monstruos Prankids, también para variar. Tiene dos efectos como todos, los Links, y ahora, solo puedes usar el segundo efecto de esta carta una vez por turno. Primer efecto. Monstruos Prankids a los que esta carta apunte ganan 1000 puntos de ataque. Bueno, bueno, no está mal. Te invocas cualquier otra fusión o Link que apunte y tiene instantáneamente 1000 puntos de ataque más. Bien, está bien, está bien. Luego, durante el turno de tu oponente, efecto rápido, puedes tributar esta carta. Entonces selecciona dos cartas Prankids con diferentes nombres en tu cementerio, excepto Monstruos Link. Añádelas a tu mano. También, Monstruos Prankids que tú controles no pueden ser destruidos por efectos de tu oponente este turno. Vale, bien. Tiene el mismo efecto que el otro Monstruo Link, a ver dónde estaba. Aquí. El mismo efecto que de tributarse para recuperarte dos cartas Prankids del cementerio. Es básicamente lo mismo. La diferencia es que este chico tiene un efecto adicional que protege a tus Monstruos Prankids de ser destruidos por efectos el turno. Así que, bueno, por lo menos se protegen de eso. Yo prefiero que no puedan ser destruidos en batalla como el otro Monstruo Prankids que da. Pero también está bien. Uno protege en batalla, otro protege de efectos. Por lo menos no ganan el efecto de este tipo, ¿sabes? Que es que los invocas en el turno del oponente y no pueden atacar este turno. Pero ese es el turno del oponente. Yo al principio pensaba que era una rata, pero después lo han publicado en Yugo Pro y sigue con el mismo efecto. Es en plan... Konami, ¿qué te has fumado? Por cierto, ya que estamos, una pequeña noticia adicional. Estos son más monstruos... Más monstruos Mayakashi que van a sacar. Un sincro de nivel 3, 5 y 7. Lo que pasa es que todavía no se saben efectos, ni nombres, ni nada básicamente. Así que por eso no les he sacado vídeo. Así que, bueno, con eso, amigos míos, vamos a dejar este vídeo de hoy. Si queréis estar al tanto de mis siguientes novedades, tenéis mis redes en la descripción. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.